No se siente miedo, no se siente miedo, así que vamos todos pa'lante. Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay lío. Muchos chivatos se quedan resentidos. No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime qué vamos a hacer. Yo aquí te quiero comer.